Un grupo de ciudadanos que encabeza Javier Flores Flores y que se ha denominado Ciudadanos en Movimiento Asociación Civil está llevando a cabo una recolección de adhesiones por escrito para una causa inédita hasta hoy, pues la organización de la que no se tenía conocimiento formal antes de la solicitud de firmas a la ciudadanía afirma que estas son para sumarlas a una solicitud que aseguran harán de manera formal ante el Congreso del Estado para solicitar la destitución o revocación del mandato de la presidenta municipal Edith Mendoza Pino, ello cuando reúnan más de 5.000 rúbricas que superen los votos obtenidos en las urnas por la primera Edil. Atribuyen la motivación a un sinnúmero de errores y abusos de la presidencia municipal que aún no cuenta con 100 días de administración, pero que ha logrado ya en ese corto plazo enfrentamientos, lo mismo con la mayoría del cabildo, que con los trabajadores sindicalizados o no, con varios directivos destituidos, con empresarios y además con ciudadanos comunes. Precisamente a ellos se preguntó su opinión sobre el presunto movimiento y fueron los críticos a la presidencia más proclives a la opinión, pues quienes negaron su firma, a los que invitaban, también negaron su opinión pública sobre el tema. Hay suficientes motivos para hacerla a un lado, una prueba es más que confundente, la señora no es de aquí, no sabe ni mandar, no sabe dar órdenes, no sabe nada. Y hay muchas fuentes de empleo que se han estado cortando con la presidenta, hay muchas cosas que la gente no está de acuerdo, ha remetido contra jóvenes, deportistas, mujeres, con la ciudadanía, hay gente que no ha estado a gusto en su cargo de ella, de ella misma, personal de ella, que han renunciado, otra de las cosas. Bueno, mi opinión es que yo creo que a pesar de que la señora está haciendo muy mal las cosas, vale la pena que la comunidad le exprese su sentir, que le haga entender que estamos muy descontentos por su actuación. Y eso no quiere decir que la actuación anterior estuvo bien. Fue el periodo de la corrupción y del aprovechamiento del poder para enriquecerse. Sin embargo, viene ahora este nuevo municipio, esa nueva alternancia, dando tumbos y en realidad no está tomando las cosas como se deben. Sin embargo, yo no quiero hacer las cosas como personal, porque yo en lo personal estoy tratando de que la comunidad, como representante de un grupo, de que la comunidad esté enterada y adquiera conciencia ciudadana. Entonces, por lo mismo, tampoco siento que es muy prematuro para tratar de cortarle la cabeza. De momento, no firmaría yo esto. Me parece que está muy mal, porque realmente no le han dado tiempo para demostrar la capacidad que tiene para ver qué puede hacer por el polo de Tulum. Y luego, aparte, tenemos que tomar en cuenta que es mujer y que tiene capacidad para demostrar que sí puede. Por mi parte, yo no firmaría, no se me hace justo. Consultados algunos abogados sobre el tema, hay plena coincidencia que el citado movimiento no tiene por ahora ninguna trascendencia legal, pero afirman que puede significar un importante precedente en Quintana Roo sobre un tema ya vigente en varios estados del país, que es la revocación de mandato. En este caso, por iniciativa popular, que es uno de los puntos más comunes. Los otros son por plebiscito, referéndum y consulta popular. Al menos tres entidades federativas, Chihuahua, Tlaxcala y Distrito Federal, prevén, en México, la figura de revocación de mandato.